Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Matriz Física y Química. Ahí tenéis el botoncito de me gusta y debajo tenéis el link, el enlace al blog, donde estamos desarrollando el curso para ser las auténticas máquinas de división por dos cifras. Para seguir, ruedas, engranajes y de todo. Bueno, en esta serie de ejercicios, en esta serie de vídeos, os voy a enseñar, vamos a trabajar un par de trucos. Dos trucos que van a hacer los ejercicios de división de dos cifras más fáciles y más visuales. Y no sólo eso, que van a crear, van a ser una base muy importante para que el día de mañana no tengamos problemas. Es muy importante fijar bien, 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 bien nuestra base matemática para que el día de mañana no tengamos problemas. Y si hacemos las cosas más fáciles y que nos sirvan como una base muy fuerte, el doble, el dos en uno. Entonces os voy a enseñar dos truquillos. El primer truco, yo siempre aquí cogemos en primer lugar, podemos coger siempre o las dos primeras cifras o las tres primeras cifras. Es decir, podríamos coger el 51 o el 512. Entonces, ¿cuál tenemos que coger? Nos lo va a decir la siguiente pregunta. ¿51 es mayor que 16? ¿Sí? Sí, sí cojo el 51. ¿Vale? Si dijésemos que no, tendríamos que coger el 512. Pero no es el caso. ¿Vale? Entonces os vuelvo a preguntar. Venga, os quiero oír a todo el mundo desde casa. ¿51 es mayor que 16? Sí, sí cojo el 51. Bueno, pues ya hemos decidido que vamos a trabajar con el 51. Bueno, y el siguiente truco es hacerlo muy visual. Entonces vamos a hacer aquí la multiplicación en columna. ¿Vale? Hacemos 0 por 16 es 0. Lo vamos a hacer 1 por 16 es 16. Esta me la sé, ¿eh? 2 por 16 es igual a 32. Por ejemplo, 3 por 16. Bueno, no me sale de cabeza, no pasa nada. Aquí vamos y lo podemos hacer aquí todas las opciones auxiliares que queramos. 3 por 6 es 18 y me llevo 1. Lo pongo ahí. 3 por unos 3 y una que me llevo 4. 48. ¿Vale? Hacemos el siguiente. 4 por 16 es igual a 64. Bueno, también daros cuenta que al ser la multiplicación de 16, pues se va sumando de 16 en 16, si preferís. ¿Vale? 0, 16 más 16 es 32, más 16 es 48, más 16 es 64. Como más os guste, pero eso sí, ¿eh? Para saber dividir bien, hay que saber multiplicar bien primero. Si yo quiero ser una máquina de las divisiones, tengo que ser una máquina de las multiplicaciones antes. Todo en matemáticas lleva un orden. ¿Vale? Venga. Entonces, nosotros ya nos hemos pasado. ¿Vale? Y tenemos que el más próximo, pero siempre sin pasarnos. ¿Vale? El más próximo, pero siempre sin pasarnos. Si vuestros padres han visto el precio justo, ¿eh? Era así el programa, ¿sacordáis? ¿Eh? El más próximo sin pasarnos. Y se decía, ¡ah, jugar! Pues aquí es exactamente igual. Bueno. Entonces, la cifra con que nos tenemos que quedar es con el 3. Y hacemos 3 por 16, que nos da, digamos, 48. Y restamos. Bien. 1 menos 8 sería 11. Nos da 3. Y me llevo 1. 5 menos 5, 0. 51 menos 48 es 3. Y bajamos siempre el siguiente número. Y nos da 32. Miramos si lo tenemos por aquí. ¡Uy! Mirad que suerte he tenido. ¿Vale? Entonces, tengo que coger el 2. Y la siguiente cifra que pongo es el 2. Y hacemos 2 por 16, que ya lo tenemos apuntado aquí, que nos da 32. ¿Vale? Y restamos. Algo entre sí mismo da 0. Y esta sonrisita... ¡Ja, ja, ja, ja! Que significa que lo hemos hecho muy, muy bien. ¿Vale? Sí, seguro. Pues venga, lo que decíamos al principio. Ahí tenéis el link en el link del blog, ¿eh? Donde estamos desarrollando el curso para seros. Identificas máquinas de la división de dos cifras. Pues venga, vamos a seguir practicando. Y poco a poco nos saldrán ruedas. ¡Venga, máquinas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!